Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este jueves. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información. Luego de señalar que la población ignoró las recomendaciones del gobierno municipal de quedarse en casa para evitar la propagación del coronavirus, el alcalde irapuatense Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció que se hará uso de la fuerza pública a partir de este viernes para hacer valer las recomendaciones sanitarias. A través de un video que difundió en sus redes sociales, Ortiz Gutiérrez anunció la suspensión inmediata de labores en establecimientos que vendan o presten servicios no esenciales. Para esto, anunció que se hará uso de la fuerza pública para retirar a las personas de las calles y cerrar los negocios que serán restringidos. De no acatar estas medidas, nos valdremos de la fuerza pública para retirar a las personas de las calles y para cerrar los establecimientos que hemos restringido y no acaten la disposición. Luego del rumor en varios estados y municipios del país sobre una presunta ley seca, así como el paro de la distribución de cerveza Heineken, el síndico y presidente de la Comisión de Gobierno, Cristian Cruz, aseguró que en la ciudad de León no se aplicarán estas medidas. Asimismo, invitó a la población a no caer en falsas noticias y a informarse en los canales oficiales del Ayuntamiento de León. Al momento, solo Nuevo León, Tabasco y Campeche han informado que continuarán con estas medidas de El Bronco al considerar como no esencial en la canasta básica la compra de cerveza. El presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de la Vivienda, mejor conocida como Canadevi en Guanajuato, Arturo García Segura, informó que el sector ya llegó a las cero ventas como reflejo del impacto económico de la contingencia sanitaria por el coronavirus, aunque advirtió, como el resto de los liderazgos empresariales, que todavía se deben cuantificar los efectos financieros de la alerta de salud y ha sido notoria la suspensión de proyectos y la caída en las ventas. Quédate en casa y quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y en nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.